¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor que tanto esperaban. Ya me habían dejado en los comentarios. ¿Cubo? ¿Por qué no subes videos en AkarCrab? Y es verdad, hace tiempo que no grababa una partida aquí. Y de nuevo les traigo el mapa de Sabana. ¿Por qué? Porque yo quiero que se ponga una partida toda... ¿Cómo se dice? Pues que no tengas alto Dios y que no se anden matando ahí con... ¡Uy! ¡What the fuck! Que no se andan matando ahí con la pura caída y quiero que todos estén aquí en el medio luchando y que se hagan una buena partida. ¡Lag! 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 Ahí está. Gracias. Gracias. ¿No me viene nada para atrás? Espero que ese lagazo haya sido de todos y no haya sido de mi conexión. ¿Para atrás no me viene nadie? No, parece que no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto por aquí. Y vamos a subir... No, a ver, que se me olvidan los controles. Este de aquí. ¿Tenemos full diamante? Pues no. Pues no, ¿sabes? Caña, en serio no tengo caña. Vamos a tirar esto que no me sirve para nada. A ver, muy bien. Bueno, para no bajar voy a ir por el cofre que está por acá arriba. Acá. Y aquí sí que hay... Eh... no hay. ¿Qué hace ese tipo? ¿Cree que estoy arriba o qué? Necesito... ¡No! Escuché los pasos. ¿Me vienen por atrás? ¿No? A ver tú, en el medio. Vamos a ir por el del medio que... No, quiero que... ¡No manches! ¡Wow! Vente, 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 vente. Dejate caer, déjate caer, déjate caer. ¡Ja, ja, ja! De rectito. Vamos a ver, ¿tener una espada buena? Sí. ¿Qué? ¿Son team? Si son team me gustaría que fueran... Que... Que lo fueran porque así es más entretenida la partida. Esto por aquí. Creo que debería... ¿Por qué tiro? ¡No! ¡Manches! No, 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 no. Esto por aquí y esto por aquí. Para allá. ¡No! ¡Estoy grabando! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¿Ok? ¡Vete! I am Rick. OpenEnglish.com. Inglés online. Ahora en toda América Latina. ¡No! Estoy grabando. ¡Ahora no! ¡Me cago en el que me estoy... A ver. Parguelita. A ver, vente para acá. ¡Vente! ¿Quién me está disparando? Muy bien. Ya el... 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 El arón ya se encargó de... De matarlo. Una. Solo pido... Eh... Iba a pedir solamente una caña. Pero si no, unos pantalones. Acabo de dejar unas botas, ¿verdad? Vamos a dejar esto por aquí. Tengo un desorden en el inventario que ni me lo creo yo. Vamos a tirar esto por aquí. Eh... Me vienen. Ahí ni me hacía daño de la caída y yo... Aún así hice water. Ah, muy bien. Ya soy... Ya es el último. No. De hecho, no. No tengo caña. Caña, 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 caña. No, me cago en... ¿Qué no había... He cogido una caña? Hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá. Si te pongo lava. Ahí está. Ya estás muerto porque no tienes agua. Tienes caña y yo no tengo... A ver. Si me das... Me haces el favor, por favor, de... Regalarme esa cañita que tienes. No. No te estés galeando, por favor. No te caigas tampoco. No quiero que te caigas. Eh... Para allá. No, para. Me cago en... Para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Crees que me iba a pasar o qué? Párale. What the fuck, esta huel mía. A ver, Aaron. A ver. A ver. Vamos a ver. Yo solamente... Quiero... ¡Este para allá! Por favor. ¡No! ¡Bastidias! ¡Lol! A ver ese en el mapa de Stonehenge. No por nada, sino porque no se llenaba ningún mapa. No sé qué pasa. Eh... Estoy en el lobby... Ha de ser porque estoy en... Creo que estoy en el lobby 3 en vez de estar en el lobby 1. Pero es que muchas veces en el lobby 1... Hay mucho lag. Entonces yo ¿para qué quiero jugar con lag? Si puedo irme a otro servidor. Y ya. Pero lo malo de irse a otro servidor es que casi no hay gente. ¿Qué tenemos de arma? No tenemos... No tenemos casco. Otro consejo que les doy, por ejemplo. Un tip así. Pequeño de Skywars. Es que, por ejemplo, si se acaban de... Empezar una partida. Si quieren comer una manzana. O si están en el medio de una partida. No importa si apenas acaban de empezar o no. Eh... Se supone que cada vez que... Hay uno aquí abajo. Cada vez que te comes algo, pues no puedes estar corriendo, ¿sabes? Pero... O sea, no puedes correr mientras haces esto. Pero sí que puedes hacer... A ver, este de aquí está empanado. Para allá, para allá, para allá. No fastidio. ¿Qué cojones? What the fuck? Eh... No sé. Ustedes díganme si tenía algo que yo, según mis experiencias, tenía un poco de hacks. Y ahora sí, estamos en el último mapa. En el último mapa. En el anterior me mataron porque yo quería grabar otro video. Yo quería grabar otra partida. Eh... Yo me dejé. Quería que... Que ese chico tuviera una oportunidad. Porque me había dicho por chat... Es que nunca ganó una partida. Entonces le quise ayudar. Y por eso perdí la anterior. Aunque no la perdí, la gané. Porque me siento mejor al saber que ese chico se siente mejor. ¡No! Ahí está. No fastidies. ¡Lol! Hola lag, hola lag. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¡A volar! ¡No! What the fuck? Hasta para allá, hasta para allá. Hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá. Fíjate atrás, fíjate atrás. Atrás te viene alguien, atrás te viene alguien. Ahí está. ¡No! ¡Órale! Que te tapan la salida. ¡Órale! ¡Órale! Eh... ¡Órale! Eh... ¡Órale! Por a la izquierda. Ahí. La derecha es la idea. Ahí. Ahí está. Y ya no tengo flechas. ¿Me voy a comer una gap? No, no, no. Ni es necesario. Casi, casi, casi. ¡No! ¿Por qué? ¿What? Casi, casi, casi... Bueno, así que sí, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero. Dejen su like. Dejen su comentario. Antes de terminar el video por completo. Me gustaría darle las gracias de verdad. Esto lo empecé básicamente porque fue como un hobby. Algo que tenía ganas de hacer. No quería quedar con las ganas. Entonces, a fin de cuentas, terminó siendo algo que va creciendo poco a poco. Y si seguimos así, esto va a llegar muy lejos. Se los aseguro que estoy muy feliz. Estoy muy agradecido con ustedes. Gracias a ustedes estoy aquí. Y nada. Nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias. Y adiós.